Tantas preguntas y cero respuestas Cuando el te dice que se saldismuesta El viral te vení pero no contestas Porque como yo en la cama no se manifiesta Como yo, te calienta Como yo, te no te pones suelta Como yo, te calienta Como yo, te no te pones suelta Ahora, yo me llamo porque el ingenio te proporciona En la cama porque lo hacía cada hora No sé que tú extrañas carona El que te arrebata y te sol saca Porque como yo en la cama no te devora El que no sabe cómo una tía se enamora Mientras pasan las horas Hacen mucha lata, yo sí te pongo sata Yo no tengo culpa de todo lo que sucedió Yo no tengo culpa si mi maria te envolvió Yo no tengo culpa fuiste tú la que salió La onda te dio, te jugó y eso a él le torió Si no supo atenderte Si no supo atenderte Diferente conmigo mami se siente Diferente cuando un hombre te mata Nunca me atrapa, nunca me atrapa, nunca me atrapa Nunca me atrapa, nunca me atrapa Porque no hay otro como yo en la cama Mami te doy conmigo mami te doy conmigo mami te doy con flow que te suba al cielo Cuando embojo como la hago yo, cuando doy calor Ahora, me llamas porque ninguno te proporciona En la llama como te lo hacía cajona No sé que tú extrañas me aromas Sé que te arrebata y te son saca Porque como yo en la llama no te devora Porque no sabes como una vuela se enamora Me traspasan la zona Y sin mucha lata yo si te pongo sata Tú piensas en mí como yo te lo di Eres una Barbie, demasiado sexy Pretty pretty girl y solidaridad pa' mí Te busqué el bacardi y te puso horny mami Tu aroma no se te parece Tu amigo te interese Y te voy de la cama como se merece Y tuve cuantas veces Me rogaste pa' que regrese Pero tú piensas en mí como yo en ti Como te di mami tú sabes que sí Mami tú sabes que sí Ahora tú me llamas porque ninguno te proporciona En la llama como te lo hacía cajona Yo sé que tú extrañas me aromas Sé que te arrebata y te son saca Porque como yo en la llama no te devora Porque no sabes como una vuela se enamora Me traspasan la zona Y sin mucha lata yo si te pongo sata Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!